Muy buenas a todos, bienvenidos a Nueva League of Legends Estamos aquí con Rek'Sai Que ha salido esta semana Y vamos a llevárnosla a la jungla A ver, no sé por qué en las partidas normales no me sale la skin Cuando la selecciono Pero bueno Esta gente, no sé por qué ya suele estar en el blue Pero voy a hacer esto Quietor Bueno, a ver Rek'Sai, Rek'Sai, Rek'Sai He jugado, creo que son tres partidas en total con ella Y estoy probando por primera vez por Elefantas mal Porque con los túneles el flash, no sé Lo veo un poco menos útil Así que ahora que ver Rengar no creo que me ayude Porque quería cogerse Rek'Sai top Y en vez de pedirme amablemente eso de Jara Va y me insulta, así que A mí, si me lo piden amablemente Le dejo el campeón, pero si me insultan Pues no Habrá que ver Bueno, nuestro equipo es Rengar top Yasuo mid Leona support Y Kai's ta de carry No está mal Tengo un buen combo con Yasuo Kai's ta y yo Ellos tienen a Udyr en la jungla Vayne sumo que irá top Dravena de carry Fizz en mid Y Thresh de support Ya veremos Me da un poquito de miedos a Vayne Si se fedea con Rengar Aunque Rengar Si es un poquito listo La debería de destrozar Vamos a subirnos la Q Y ese flash Bueno, a ver Rek'Sai, Rek'Sai A ver que os puedo comentar de este campeón Pues que no está roto Y mucho menos Está fuertecillo Tiene unas mecánicas buenísimas Creo yo para ir en la jungla En top 10 tiene que estar bien La tengo que probar El único punto flojo que le veo Es el tema de los gankeos Mirad Aquí Fameamos la W Esto es lo que os quería comentar ¿Veis este círculo? Que hay aquí alrededor Cada vez que desaparece Podemos volverle a escanear con la W Es una buena forma de perder Menos vida en la jungla Vamos directitos a... Espérate ¿Cómo está ese pit? No, no lo voy a pillar No tengo la E aún Si tuviera la E La habría pillado ahí Pero no No, ya miraremos de ir Ya, subo cuidado Te la puede liar Vamos a nuestro Puffo azul No, no soy tonto Podría ir moviéndome así Que perdería menos tiempo Vamos a darle cañita En early tiene poco daño Pero bueno Cuando empecemos a hacernos la build Ya veréis como la cosa mejor No gastamos smite en este Me lo voy a hacer un poco justito Ahora vamos a hacer los lóbregos Ahora tengo la E Los metemos bajo tierra Nos curamos un poco Metemos una Q Y vale A pegar paquita Metemos un mordisco Con la E a la querida daño verdadero El pescado está un poco en la mierda Si consigo pillarle Bah Se ha escapado Bueno Eh, eh, eh ¿Y este? Ah, venga Va a pastar Va a tío el ignite Voy doble, voy doble Puffo Que justito A ver La Q Vamos a hacernos Este encantamiento Bueno Hacemos esta Este smite Con encantamiento De devorador Unas potis Un pink Para udir Para contar un poquito La jungla Y nos vamos Tontería Tendría que ir bajo tierra En bot Igual puedo hacer algo Muerto Calista Si En mid He matado a Fizz Se ha metido con el Ignite El poder A ver A ver A ver si puedo hacer algo Con esa vein Lo difícil va a ser Llegarle Jope Yasuo Tío Trementa al Fizz Tanto Aire para Si 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 Es muy listo Tío Se meta por mi Con la Q Sabes En plan Por lo bueno Es que Ya son ahorita El blue Así que Blue Me voy a quedar Yo me parece Si lo podía dejar A Kalista Va a salir Mi red En nada Para udir Está con 20 De farm Vamos Más o menos Me gusta llevarme Una kill Ahí Pero bueno Es difícil Matar al Fizz A no ser que haya gastado La E Y yo llegue después Tengo que igual Puedo hacer algo Si Bueno Voy a dar a Rengo El Rengar Como está de farm 32 A 41 Bueno Voy a echarle una manita Ahora Voy a hacer esto Jope Yasuo Tío Vamos a ver Si está por aquí La pescaete Ha sido para que a udir Nada Voy para arriba Vamos a subir Aunque el Rengar No creo que se pueda meter Pero yo igual Le voy a hacer algún Buah Le hemos Le hemos Le hemos hecho Retirarse Voy a por él Ey Venga Otro Vale Venga Una Bruthor Ay Más roto que rotina Está esta cosa Quería haberle dejado Alguna kill Pero es que Ahí Con tanta peña A lo mejor Es a meterse a saco Ya está Vamos a hacernos La hidra Y después nos la hacemos Ya tanque Oh Un Joumu Quizá me haga antes Que hacerme lo tanque Vamos a irnos Para ahí arriba Nada A ver ¿Dónde estamos? Oh Voy 4-0-0 Me hubiese gustado Dejarle kills A ese Oh En bot Tío Tengo que ir Hacer algún Gank Ahí abajo ¿Veis? Con la velocidad De ataque Metemos la La Q Más rápido ¿Veis? Hacemos Pa 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 Está muy bien Vamos a meterle el bocaete Aunque no tenía Furia al máximo Pero bueno Da igual Tampoco nos hace mucha falta Para limpiar Voy a ver Si pillo a esa vaina Otra vez Ya sube en mid Está un poco En la mierda ¿No? Como nada Tira el ulti Para mid Dale, dale Joder Cago en todo Rengo Porque no has tirado Tu ulti Cabrón Va a ponerle aquí Un ward Que no me fío yo Mete bien El bicho este Oh En bot GG Voy a enviar Después un túnel Por ahí abajo Arriba tengo uno Me puedo hacer Un hiper Mega TP El tema de Lo único que me falla Un Derex Aparte del tema Del gankeo Es El tema Del counter jungla Porque yo no soy mucho Hacer counter jungla La verdad No No me gusta mucho Prefiero Sobre todo en la nueva jungla Que pierdes tanta vida Prefiero Hacerme mi jungla Y estar seguro De que no me Ahí está el bichillo Vamos a darle caña Creo que no puedo hacer El Derex Yo solo Ahora mismo Pero Prefiero Asegurar Tiene el rojo Ese hombre Está molendo Buena buena Justo a tiempo No tengo túnel Ahí arriba Tío Si tuviera túnel Ya la habría defendido A la torre Pero como no tengo Pues vaya Esa moza de ahí No sale Uff Que justito me ha ido Loco No es mal que renga La ha saltado Que justo Y la ha matado Me cago Maldito pescado Tío No le he visto venir Cuando le he venido Ya era demasiado tarde Para hacernos Va a estar muerto Bueno Buena buena Dale Dale Galo Hátenos esto Buena buena Huás Hátenos Me matan, pero los matan a ellos No, Yasuo, tío Bueno Va a morir Calista también Oh, le ha esquivado la ulti No tiene flash Mierda, tío Unas boticas, anda Ahí he querido Me la he jugado demasiado Va, Rengar va 3-1 Está bien No, vamos bastante bien Vamos 11-11 ¿Quién va a hinchado de ellos? Nadie Vamos todos igual 4-1 Hostia, 3-4-1 Oh, pues si es que va a hinchado de 3 No me preocupaba más Mínimo Nosotros tenemos 2-4 Ya son, eh 4-2-2, 2-1, Leona Es que también se están pegando los support No sé qué pasa últimamente Que los support van a tope Nada Hostia, Udir A por él No llegamos, tío No llegamos Rengar, que te hemos dicho Ve hacia atrás Ve hacia atrás Voy a atentarle por aquí Se lo puede ir arriba Nada, le pillo, le pillo, creo Está ahí Su puta madre Ajá, que me coja Hostia, que fail Me cago en el túnel, tío He pulsado la de sin querer Oh, pega, pega, pega Pero pega, macho El pescado que se lleva el bicho ese para No ¡Dani, Yasuo! Oh Dani Vamos allá A ver, vamos a hacernos esto ahora 4-40, 4-40, 4-40 Ahí ya está Pa, nos va a tirar el top Tenemos que ir a tirar torres Porque estamos muy en la mierda Calista aquí va bastante menos farm que Draven Hostia No, no, no No quiero quitársela Él se lo ha currado No le voy a quitar yo la muerte Se puede haber quitado Pero vamos No recomiendo quitar muertes de esa forma Vale, a ver Intentamos acabándonos la hidra ahora Y después ya vamos a hacer tankies Pero vamos Vale, se lo hace eso él No parpa que un túnel Nunca está mal Hacer túneles ahí y demás Vale, el mit está tirado Debo hacerme ese buffo azul Y ir a la bota A ver si puedo echar una mancha No tengo furia A ver, el pescado no está Vale, bien Vale, bien Pescado está abajo Podría caerme abajo haciendo presión La verdad Vale, vale Muere, muere Worth it No, no, no Calista Me cago en la leche Me cago en la leche, tío Nah, está muerta Ya eso se debería haber quedado mejor Pero bueno, tampoco voy a saber Que iba a pillarnos el tío ese Vale, vamos a echar ahora a mano De una capa de fuego Anda Capita de fuego No, está en 9 en la partida Más o menos Vale, ya sube ahí arriba Protege Ponte el muro, macho El muro El muro Va, a ver Se draben hay que reventarlo Pero no te metas tú sola La va a reventar si se metía sola Va a tirarnos el mid, tío ¡Hostia! ¡Para arriba! ¡Quietor! ¡Matadlo, matadlo! Not bad ¡Oh, qué buena! Mierda, mierda, mierda Buena, buena Los mata a todos Bueno Todos por uno Leona, ponte al otro lado Al otro lado Ahí estamos ¡A por ella! ¡Pero mídete a por ella Yasuo Que la matáis Ahí estamos ¡Oh, yeah! Qué buena Yasuo se había retirado Y después ha visto Que si no se metía Pues... No la mataban Y Calista sobrevivido Mola, mola Vamos a seguir pillando Buffos Ahora Lo que vamos a hacer es El... La capa de fuego Y luego un rostro Creo yo Cuando llegue Yasuo Si es que viene Me va a meter ya Qué bonita Ah, venga A pactar Voy a ver Si hay Udonport Va, los van a matar Tío No, no puedo meterme No me puedo meter ahí Tío Let's go, B Voy a hacerme el rojo Nada Es que abajo El de Udon se ha metido Demasiado pronto Tendría ese feo Que llegara Entonces sí que le reventábamos Pero... Se ha tirado Y la han reventado Abajo hay alguien De hecho Y ya que sigue por ahí Hola, Vayne Vale, Vayne se va para abajo Vale, deberíamos ir hacia abajo Y... Hacer fiesta Buah Qué bien lo ha hecho Buah Me los he reventado Los dos He llevado justo a tiempo Y me los he reventado Los dos Que no Madre mía Qué roto está este bicho A ver No está roto Está equilibrado Porque como habéis visto Me han reventado la boca Pero bueno Que le mete muchísimo Eso sí Como piensa que en cuerpo a cuerpo Es que le dejas en la mierda Voy a farmearme a rana De hecho me... Vale, ahí tengo un túnel De hecho me puedo quedar Si ya le he copiado toda la vida Vale Vale, a ver Udyra está en medio Vamos a poner un túnel aquí Para saltar hacia allí Puedo ayudar a que alistando No, venga A pastar Ha muerto un enemigo ¡Mentusa! Bueno, lo mata Ya está, perfecto Aunque le he dado 500 pavos Creo, ¿no? 474 No está mal Ope, sí que mete el Draven Tú Mete más de lo que me pensaba Venga, capa de fuego Y ahora un rostrete Para ese Fizz Yo creo que me viene al pedo O incluso más que un... Bueno, sí, es que para curación Así me cura además Hostia, Dios No, no te metas Ya, subo Se va a escapar Corre No El muro Qué buena Podría ir para aquí Pero es que no Prefiero no meterme ahí Que imagina tú Que se me meten ahí a saco Y dale Me levantan la boca No puedo ir Está ahí Toma, niño Claro, cabrón Cómo corre Oh, qué buena Barón Gentecilla Bueno, si me pedís Dragón Voy a pushar Bueno, va a... Ese tío Voy a pushar el top Así que me voy a meter por aquí Baja un túnel aquí Esto me parece A mí ahí arriba O un túnel hacia Barón Sí Eso pues es buena idea Hard Uy Dios Que me ha pegado ¿Por qué? Hostia La ha pillado Pero bien La ha pillado el guardi Pero bien La ulti de Thresh Rotísima Loco Botas 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 Mira que unas Mercurio Para ese Thresh Buf Me salvó la vida No, 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 no Lo ha hecho mal Lo ha hecho mal Lo ha hecho mal No, no, no La guardi Ay, como te pille Ah, venga, una bruso ¿Varón ahora? Estáis muy en la mierda, eh, gente Bueno, si os la queréis jugar a ser un varón Vamos a ver si está por aquí Puchad la línea, gentuza Madre mía, qué palizón le he motado ahí ¡Oh, my God! ¡Venga, va! ¡Hostia! Me ha pillado el Draven, tío Nada, nos hemos motivado mucho ahí No me he pegado el Draven ahí para nada ¿Qué va a hacer de esto? Tengo un túnel ahí arriba, lo cual puede venir bien ¡Oh! Madre mía, ese ya sugo va a 10-4 ¡Por Dios! 10-8-2 10-8 calistas Es que nos estamos inflando ahí Me han roto el túnel y no sé quién ¡Apa, ya! ¡Dale, dale! ¡Ya sugo! ¡Oh, yeah! ¡No! ¡Asunto! Bueno, no ha estado mal Not bad Not bad, not bad Ha muerto ya sugo, pero bueno Los hemos llevado los dos Nada, esto ya está Si no hacemos ninguna cagada ni nada Ya está sentenciado Bueno, voy a ir en un momento a base Así me pillo ya casi el último ítem que me queda Lo siguiente sería hacerse el rostro espiritual Para la curación de W y el robo de vida Nos curamos más Y yo diría que incluso podemos acabar con una trinidad La trinidad le va bastante bien Así que me voy a hacer la trinidad Es un ítem que me gusta mucho a mí Voy a hacerme el Drake Y bueno, eso Yo me haría después a la trinidad La hoja del rey Tiene mucha sinergia con esto Tampoco estaría mal Para ese Udyr iría muy bien La hoja del rey Se está dando daño Así que tampoco te creas Voy a matarle a esto Ya vamos a poder Udyr, eh Vamos empezándoslo Toma La buena emboscada, gente Paz, que mete un montón, tío No hay tan mucho ítem de daño más, eh Yo creo que con esto ya va chutaísimo Encima el sonar este va muy bien Para cuando a ver si está escapando Poder decir a tu equipo por dónde va Vale Tenga se ha quedado ahí como AFK La virgen La virgen Mira, que niña Me he salvado por los pelines Si, si, tírate Tírate Si tienes narices Tírate Me han reventado ahí Demasiado CC Ah, me han ido a abrir Y ya está Bueno, no pasa ni media Total, ¿para qué estamos aquí? Pues para hacer un poquito El locuelo y el tryhard A ver Tenemos varón en 1,20 Bueno, tiene todo sido estirado Así que ahora No creo que lo puedan hacer mucho 9,14 el draven Con lo bien que iba Y 8,10 vaina Y con lo bien que iba Madre mía Claro, es que Rengar y yo Como pillamos a uno Y encima yo levanto Y ya suelen meter las hostias ¿Pero por qué no os habéis hecho el loot? Buah, adiós Ceres, odio a mi equipo Pobrecillo Nada, es que lo estaban haciendo bien Lo que pasa es que luego ha llegado La fase de teamfights y eso Y ha sido como A ver, me voy a pillar el túnel Vamos a darle caña a esto La velocidad de ataque que da Lo mejor de la ulti para mi Es la pasiva de velocidad de ataque que da A ver, para que un ping Vamos a darle caña ¡Hosaki! Ha fallado, tío Vamos para allá Vamos a tirar inhibidor Si lo tal Vamos, ¿qué más va a hacer? ¡Worthy! ¡Para mí es worth it! ¡Muy tu dios! ¡No, que metes en Yasuo el chaval! Y el Rengard también ¡Más hostias! Vale, ya está Voy a ganar Vamos a acabar la partida Conmigo muerto Not bad 15, 10, 20 Bueno Más o menos se ha llegado a full build Me habría acabado ya la trinidad Porque me gusta Lo... El crítico que te da La velocidad muy dentro extra del bacteriófago El daño extra del brillo Pero bueno Una hoja del rey O un Randuin o algo también Tanki También estaría muy bien Así que nada Aquí tenemos a la señora Udyr La reina del vacío La señora de los túneles Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente vídeo Que también os la quiero mirar de traer en top Que según he leído por ahí Y he visto También está muy bien Así que lo dicho Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!